Música Bendiciones para todos, recuerda que tú no eres lo que crees sino lo que piensas Todo lo que pensamos somos lo que somos nosotros, recuerda eso siempre Hoy es un lindo día, vamos a disfrutarlo porque el Señor nos ha regalado su mente y podemos pensar como él Efesios 4.23 dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes Dejen que el Espíritu Santo renueve sus pensamientos El Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros los que hemos recibido al Señor Pues la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu de Dios y él habita en nosotros Él continuamente está hablándonos, dirigiéndonos y guiándonos Por eso deje que él hable a su mente y lo renueve Que él pueda cambiar esos circuitos que tiene allá todos chuecos y todo eso que está haciendo explosión negativa Y él traiga una explosión de vida sobre tu mente Y cambia tu actitud, porque muchas veces cambiamos los pensamientos pero no cambiamos nuestra actitud Y hay que cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ser No solamente hablarlo, sino actuarlo Si usted pensó, quiero amar a mis hijos Voy a disponerme hoy para amarlos Pues no puedes tener solamente ese pensamiento No te lo puedes quedar guardado Tienes que expresarlo Tienes que abrazarlos Tienes que amar La única forma de poder amar es decirlo Te amo La única forma de poder expresar es Abrazando La única forma de poder estar en unidad es Invitando No esperes a que te inviten Invita Cambia tu manera de pensar Y reúnete con los que más amas Para que puedas ver cambios grandiosos en tu vida y en tu familia Todo depende de nosotros, no solamente de Dios, sino de ti y de mí Así que, renovados nuestro entendimiento por el Espíritu Santo de Dios y nuestras actitudes Señor, yo oro en esta hora y proclamo sobre cada familia Tu presencia de renovación en cada corazón y en cada mente Declarando libertad emocional en todo tu ser Espíritu, alma y cuerpo Para que no solamente pienses, sino que actudes de manera diferente Como el Señor quiere que nosotros actuemos En amor Vestidos de la presencia del Dios Todopoderoso Y proclamó vida sobre ti Este es un día especial Donde Dios ha creado grandes cosas Para ti, para tu familia y para tus empresas Así que prepárate y sal de tu casa Bendecido o en la empresa donde estés O donde tengas que ir recordando Que Dios está contigo ¡Te abrazo!